Buenas a todos soy Ceu y está aquí el más que gemas otra vez que muchos lo estaréis esperando lamentablemente pues yo no tengo muchas gemas para el más que gemas porque pues bueno he tirado la ruleta de herman y pues me han quedado pues estos 4300 gemas que tengo para este más que gemas así que no puedo tirarlo pero es una buena fecha para el más que gemas porque porque hay dos eventos que podemos aprovechar muy bien a ver uno pues no podemos aprovecharlo bien bien del todo con la principal o al menos si tenemos todo lo que subió y demás pero es que este evento que ha salido del puesto de la suerte pues podemos seleccionar con las cuentas far lo de que nos quite el costo por construcción y nos va a quitar un montón de recursos que nos va a costar subir las cuentas far y además como están más que gemas cuentas far podemos aprovechar para comprar estos pues diseños del maestro y nos vamos a llevar cabezas legendarias extra no vamos a llevar pues no nos llevamos nos va a costar menos recursos subir las far de nivel o subir el ayuntamiento que también se agradece y pues bueno esas legendarias se pueden aprovechar para subir comandantes de recolección de legendarios en las cuentas far que pues nos viene muy bien para la hora de mandar al hoyo porque si mandamos al hoyo por ejemplo a sondeo pues nos va a dar recursos extra como todo el mundo ya sabe pero bueno por si acaso aprovechamos y hacemos pues un 2 por 1 y hacemos un 3 por 1 pues si tenemos movilización de alianza que pues bueno este evento sí que hay gente que dice que no es muy allá que no sé qué pero renta pues ayuda un poco la alianza a subir de posiciones mientras hacemos misiones de pues bueno gastas gemas que te pide gastas gemas y pues son fáciles de hacer se pueden gastar y las gemas y estás haciendo la misión y está pues llevándote cabecitas del más que gemas la verdad yo que en este más que gemas no tenía pensado mucho meterle al bis porque me queda como un millón de puntos bis para llegar a bis 17 cosa que veo muy lejana y pues se hace ya bastante cuesta arriba bueno voy a decir los consejos pues más básicos para que lo recuerde todo el mundo o para el que no lo sepa y es que lo principal es tener pues por lo menos bis 12 bis 14 en las cuentas que están empezando que son nuevas o que no llevan mucho sino pues te puedes poner a subir el castillo cosa que no recomiendo a menos que tenga el bis primero subido porque es más importante tener buenos comandantes antes que tener hasta 5 así que yo primero iría por el bis y luego por el castillo y pues bueno el que ya tiene todo subido pues quizás los que no subiste y el foro estatal podría ir pensando en subirlo porque van a mejorarlo un poco y nos van a dar ahora pues más armamento de manera más fácilmente ahora cuando lo mejoren el foro estatal y pues el que no pues ya sabéis que podéis venir a la tienda bis y comprar esas cabecitas si es que vais a apurar de cabecitas para más sea comandante que bueno se ha venido ahora herman y asurbanipal y por ejemplo yo no tengo cabeza suficiente para más sea los dos o podéis comprar cositas por aquí útiles si es que ya tenéis el bis subido no voy a subir más si es que ya tenéis el foro estatal subido si es que os valga la pena y que os hagan falta en caso de que no tengáis suficiente y poco más que deciros la verdad es que es un vídeo así rapidito hoy recordando que podéis aprovechar por los eventos a vuestro favor para subir farpa sacar los cabecitas extra y pues bueno también para ayudar a la alianza con el evento de alianza así que espero que tengáis suerte espero que tengáis gemitas guardadas y que las hayáis aprovechado de la misma forma posible y que subáis el bis o lo que necesitéis lo más rápido posible para que disfrutéis del juego lo máximo así que nada me voy a dar los comentarios pues bueno cualquier cosa que penséis que se puede hacer en el más que es más para mejorar cualquier cosa que penséis que se me haya pasado a decir en este vídeo rapidito espero que os guste un saludo y no vemos agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal césar herrera sebastián fritz fernando fs martín tuya blaster teresa odiseo camu broli momo un line manuel navarro david delgado gato farmer diego sala perrito row walter actor martin guaso sewa y leini